Cuando tuve mi memoria, a la edad de 5 años, viví en Managua actualmente porque los problemas familiares, pero mis familias son de Bluefield. Como tuve problemas en Managua, mi mamá se vendió la casa y nos fuimos para Bluefield a vivir. Y de ahí mi mamá se enfermó, a la edad de cuando yo tenía 6 años, se enfermó y tuvo que repartir a todos sus hijos con sus parientes, sus hermanos, sus tías. Y a mí me tocó vivir con una de sus parientes, que era su hermana. La cuestión que fue feo, maltrato, mala vida. Así pasó alrededor de dos años sufriendo. Ya por un tiempo, yo que no creí en Dios a esa edad, me puse a creer en Dios. Y en la puerta de la casa donde vivía yo, vi a mi hermano parado, mi hermano mayor. Muy alegre de salir corriendo detrás de él, porque no lo había visto, tenía tiempo de no verlo. Y cuando por primera vez lo vi, pues lo abracé con mucha fuerza, como diciendo yo que vino mi salvación. Y después, yo no esperé ni en mi despedida de mis familiares, o sea, que no quería ni verlo allá, no aguantaba. Mi hermano me dijo que me iba a llevar a un lugar que era bonito, que lo conocemos como los quinchos nosotros. O sea, es un proyecto donde ayudan a niños de caso de recursos o con problemas de adicción. Y entonces, a mí no me importa dónde él me llevara, yo simplemente me voy porque me voy, diría yo, simplemente. A la edad de seis años, pues, tenía una mente muy abierta a eso. La cuestión que llegamos a los quinchos y vi un mundo bonito, un mundo diferente. Todos los chavalos corrían, se reían. Tenían todo, comida, ropa, vestimenta, todo, tenían ellos. La cuestión que tenía a mis hermanos, porque ahí encontré a mis hermanos. A mi hermano mayor, a mi hermano menor, a todos. A mi hermano lo encontré en los quinchos y me alegré bastante porque yo era solo. Pasé dos años solo, que no los miraba nunca. Ellos me protegían en los quinchos, me cuidaban. Y yo siempre fui, ¿cómo se llama? Bien portado, como digamos, porque no conocía la vagancia. Porque no tuve después la oportunidad de conocerla. Hasta después que la conocí, estando en los quinchos, porque uno aprende de todo en la vida. Nunca vas a aprender solo lo bueno, tienes que aprender lo malo también, para saber qué es lo malo y qué es lo bueno en la vida. Ahí pasé en los quinchos alrededor de 14 años. Pasé toda mi niñez ahí casi, mi juventud. Y nunca pensé en irme, nunca pensé en escaparme, porque era mi casa, era mi vida. Me sentía con familia, con mis hermanos. Ahí me enseñaron de todo, deporte, cómo trabajar, hamaca, carpintería, barro, de todo. Hacer pulsera, ahí fue donde aprendí a hacer la pulsera. Ya después de un tiempo, como en los quinchos ya tuve una cierta edad, ya me tenían que mandar afuera. Pero trabajaba en los quinchos, trabajaba de promotor. Enseñaba a hacer pan, o educaba a algunos niños, pues en algunas clases que me enseñaron a mí. Como en deporte, bailes, todo eso. Yo vivo solo, yo no tengo mujer, hijo, porque todavía me faltan algunas metas que cumplir en la vida. Y no quiero tener a un hijo aquí ahorita a sufrir, porque todavía estoy, me estoy recuperando. Bueno, mi familia, mi mamá tiene problemas. Todos tenemos problemas en la vida. Y yo estoy ahí, por eso no tengo mujer, hijo. Estoy con ella, la estoy apoyando, lo que puedo. Mientras me recupero yo, me levanto, ahí voy a estar con ella hasta que, sí, voy a estar toda mi vida con ella, apoyándola, así en todo. Digamos que mi familia hemos sabido que muchas veces la familia no se hace sola de sangre. Sí, mi familia son todos mis amigos, son mis hermanos, pues. Y hemos tenido bien claro eso siempre. La vida va a traer muchas oportunidades para todo. Aunque algunos digan que, no, que solo a mí me pasa algo malo, que solo a mí. No, a todo le pasa. Al comienzo a todo le pasa. Solo tienen que perseverar, seguir siempre adelante, adelante. Nunca tienen que, ¿cómo se llama?, que caerse, si se caen, que se levanten. Sí, porque en la vida siempre se trata, en la vida, pues, de caerse y levantarse. Yo nunca he estado triste, porque no pienso en eso, no me gusta pensar en eso. Porque esto es lo que soy, digo yo, sí. No soy millonario, no soy... Y no me considero, ¿cómo se llama?, pobre, porque soy rico por dentro. Sí, sí. Y lo he tenido, he tenido, he luchado para tener lo que tengo actualmente. Y he perseverado. Soy feliz, 100%, sí. No me quejo de nada, nunca me quejo de nada. La felicidad está en todo lugar, no hay necesidad de buscarla. Hay veces miro que hay personas que la miro así, pensando, y... Es aún de más. Las preocupaciones tienen que irse. Pueden estar las preocupaciones ahí, pero... Tienen que hacerse su momento para ser feliz, siempre. Algunos padres no se preocupan por sus hijos que estudien. No se preocupan para que... Se preocupan para que trabajen, más bien. Ahí en Estados Unidos se preocupan para que sus hijos estudien. Sí, aquí no. Aquí es diferente. Aquí el chaval tiene que crearse en su mente ese estudio. Tiene que preocuparse el mismo, para separarse. El joven desde que nace, tiene que aprender a luchar de chiquito. Si quiere ser alguien en la vida, tiene que estudiar, tiene que trabajar. Pero tiene que estudiar más que estudiar, porque si es chiquito, tiene que aprovechar a estudiar. Ya cuando son grandes, las oportunidades de estudio se te cortan, porque... Tener responsabilidad. Bueno, yo diría que mi país es hermoso, es bello. Si hay alguna gente que se queja, pues, es porque no saben lo que tienen. Sí, pues Nicaragua es salvaje, es bonito. Cosecha por todos lados, árboles por todos lados. Sí, yo he visto en televisión, en las noticias. Ciudad hermosa aquí que allá, pero esto es lo más hermoso. El aire, la vida, la tierra, esto es lo más hermoso. Sí.